Desde la Villa del Cerro Siempre ha sido el bravo Rampla con tu ardor tradicional Nunca noble de campeones que en el ansia de luchar Y en las hojas de tu historia no se ha de borrar jamás Esa sangre que es tu gloria, sangre criolla y oriental Viejo Rampla Como duro y corajudo, criollo altivo y melenudo Como la furia del mar, los altivos Como apobrioso y melenudo, que en el último segundo Con la victoria luchas Viejo Rampla Como siempre en riste vos, tu bicha ninja alife Indio bravo, te acordás Yo te canto Yo te canto, viejo Rampla Es que seas igual que un tanque porque nunca te entregás Siempre ha sido el bravo Rampla con tu ardor tradicional Nunca noble de campeones que en el ansia de luchar Y en las hojas de tu historia no se ha de borrar jamás Esa sangre que es tu gloria, sangre criolla y oriental Viejo Rampla Viejo Rampla Como duro y corajudo, criollo altivo y melenudo Como la furia del mar, los altivos Yo apobrioso y muy ceñudo, que en el último segundo Como siempre en riste vos, tu bicha ninja alife Indio bravo, te acordás Yo te canto Yo te canto, viejo Rampla Es que seas igual que un tanque porque nunca te entregás Sija t Se시간 deveces Que cielos Si Se